Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de El Artículo. Como siempre son ustedes quienes escogen el artículo que revisamos, así que hoy hablaremos de lupus publicado en YAM. Esta enfermedad es muy importante conocerla, ya que de las enfermedades autoinmunes es quizá la más diversa en su presentación clínica porque puede afectar prácticamente cualquier órgano. Epidemiológicamente tiene una prevalencia importante, hablamos de más o menos 3.4 millones de personas afectadas en el mundo y de estas, más o menos 3 millones de estas personas son de sexo femenino, por lo cual hay una clara prevalencia mayor en este sexo. En términos de incidencia, más o menos hablamos de unos 400.000 casos nuevos que se diagnostican cada año. La fisiopatología de esta enfermedad es muy diversa, pero en general hablamos de un predominio de lo que sería el interferón tipo 1 y un muy importante papel de los autoanticuerpos, sobre todo dirigidos contra el núcleo y contra lo que serían los elementos del ADN. Tenemos que tener una combinación de una predisposición genética y de una exposición ambiental, que esta última es importantísima para el desarrollo de estos anticuerpos. Dentro de esta exposición ambiental se destaca lo que sería la luz ultravioleta, la infección por el virus del Epstein-Barr, el sílice y el tabaquismo. Dentro del cuadro clínico de esta enfermedad, lo más frecuente es encontrar fiebre, alopecia, úlceras orales, exantema y componente articular. Y a nivel de exámenes encontramos leucopenia, anemia y trombocitopenia. Sin embargo, como decía Andrés, es una enfermedad que es heterogénea y afecta a múltiples sistemas. Cuando miramos, por ejemplo, el sistema mucutáneo, encontramos lupus agudo, subagudo y crónico. Esta diferenciación no se basa en tiempo, sino en hallazgos histopatológicos y las lesiones en la piel. Cuando hablamos del lupus agudo, nos enfrentamos básicamente al rashmalar, que es el que más frecuente encontramos asociado al lupus sistémico. En el lupus subagudo encontramos lo que es el lupus soliaciforme y papulescamoso. Y en el lupus crónico, lo más frecuente es el lupus discoide. A nivel articular, tenemos dolor y edema articular. Tened en cuenta que la distinción es que esta es una artritis no erosiva. De manera crónica, este componente articular podría evolucionar y generar una artropatía de Yakut. A nivel hematológico, tenemos como lo más frecuente la presencia de leucopenia, que es definida por debajo de 4.000, trombocitopenia, considerada por debajo de 100.000, y anemia hemolítica inmune. De forma poco frecuente, pero severo, también podríamos presentar un síndrome de activación de macrófagos. Igualmente, tenemos a nivel vascular y obstétrico la presencia de anticuerpos antifosfolipios. Estos anticuerpos van dirigidos contra la beta-2-gloproteína, contra las cardiolipinas o el antivorante lúpico. Su presencia nos puede aumentar los eventos trombóticos, arteriales o venosos, y nos da una mayor morbilidad obstétrica. Cuando tenemos todo esto junto, es el síndrome antifosfolipio, frecuente en este grupo de pacientes, y además también frecuente asociado con lo que ya hemos mencionado, alteraciones hematológicas. Y en el componente cardiopulmonar podemos encontrar serocitis, siendo más frecuente la pericarditis. Podemos encontrar alteraciones valvulares, especialmente a nivel de la mitral, hipertensión pulmonar y hemorragia alveolar. Continuando con los sistemas que se pueden afectar a nivel renal, más o menos un 40% de los pacientes pueden llegar a tener una afección, destacando que normalmente el 80% de estos tienen como manifestación inicial la afección renal en el debut de la enfermedad. La clasificación de la afección renal es netamente histológica, pero lo que debemos saber es que clínicamente se puede presentar como cualquier tipo de afección glomerular, desde un paciente asintomático hasta un paciente que debuta con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. También podemos tener afección neuropsiquiátrica, podemos tener compromiso de sistema nervioso central y de sistema nervioso periférico, por lo cual podemos encontrar cefalea, convulsiones y polineuropatía. Y a nivel psiquiátrico podemos encontrar psicosis, alteraciones cognitivas o alteraciones del comportamiento. Y finalmente, a nivel del tracto gastrointestinal, podemos tener inflamación de cualquiera de sus componentes, así podemos tener hepatitis, pancreatitis, pseudobstrucciones intestinales, pero es importante saber que la afección del tracto gastrointestinal es más bien poco frecuente, presentándose en menos del 10% de los pacientes. Teniendo esto en mente, para poder llegar al diagnóstico del lupus, necesitamos en general una combinación de algunas de estas manifestaciones clínicas que hemos mencionado con algunos criterios paraclínicos. A la fecha no tenemos unos criterios diagnósticos establecidos para la enfermedad, pero sí tenemos unos criterios clasificatorios de ACE regular del 2019, que son en los que nos basamos en general para llegar a clasificar a un paciente como que tiene esta enfermedad. Dentro de estos criterios, hay una puerta de entrada mínima necesaria, y es que el paciente debe tener unos anticuerpos antinucleares o ANAS positivos, que se entienden como positivos cuando están igual o superior a 1 en 80. Es importante saber que los ANAS están presentes en múltiples enfermedades reumatológicas, e incluso lo podemos presentar en pacientes sanos. Es por esto que, además de los ANAS, debemos tener los criterios clínicos y algún otro paraclínico que nos soporte el diagnóstico. Dentro de los otros autoanticuerpos que sí son un poco más específicos de lupus, tenemos lo que serían los anticuerpos contra la ADN de doble cadena, tenemos los anticuerpos anti-Smith, y lo que sería el consumo del complemento. Si bien no están en los criterios clasificatorios, hay otros autoanticuerpos que están presentes en la enfermedad, y nos pueden ayudar quizá un poco también a clasificarla. Así, tenemos el anti-RO y el anti-LA, que se asocian con la sobreposición con síndrome de Sjogren y con un mayor riesgo de lupus neonatal en las mujeres embarazadas. Y también tenemos el anti-RNP, que se caracteriza por su asociación con lo que sería la enfermedad mixta del tejido conectivo. Hay otros dos elementos que debemos tener en mente en cuanto al diagnóstico del lupus. El primero de ellos es que existe el lupus inducido por medicamentos, en donde básicamente lo que hay que saber es que los dos medicamentos más asociados son la procainamida y la hidralacina. Y lo otro es que existe una entidad conocida como la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que básicamente es ese paciente en el cual tiene manifestaciones de pronto autoinmunes, como artritis, algo de paraclínicos también de autoinmunidad, pero no logramos encasillarlo como tal en ningún diagnóstico de una entidad. Es importante conocer esta entidad ya que más o menos el 13% de los pacientes que sufren de la misma en el curso natural de su enfermedad van a terminar debutando o cumpliendo los criterios diagnósticos de lo que sería un lupus eritematoso sistémico. Finalmente, para tratar esta enfermedad tenemos un medicamento que es la hidroxicloroquina. Lo usamos siempre independiente del compromiso, severidad o manifestación, excepto si el paciente tiene alergia conocida a este medicamento o enfermedad retiniana previa. Es por esto que el artículo nos dice que los pacientes deberían ser evaluados por oftalmología antes del inicio de este medicamento a los 5 años y posteriormente anualmente. Este medicamento va asociado con otros medicamentos. La mayor parte de la evidencia está realmente en nefritis lúpica donde tenemos estudios aleatorizados. Dependiendo de la severidad, generalmente usamos omicofenolato o ciclofosfamida. Tenemos otros medicamentos inmunosupresores como son el metotrexate, la azatriopina, los inicios de la calcineurina o inclusive medicamentos biológicos como son el rituximab o el belimumab que también tienen papel en esta enfermedad y se escogen dependiendo el órgano comprometido y la severidad de la enfermedad. Esta severidad la objetivizamos a través del SLIDE que nos permite con todo lo que hemos hablado a saber qué tan activa está la enfermedad. Y finalmente, los esteroides que si bien siguen aún teniendo un papel tanto en un momento agudo como son los pulsos de metilpenisolona o el uso de forma crónica, cada vez se buscan usar menos a la menor dosis posible e idealmente, crónicamente, sin uso de estos medicamentos. Para terminar, tenemos el pronóstico de estos pacientes. Realmente comparados con la población en general, se mueren más, especialmente por infecciones, por la enfermedad cardiovascular y por la enfermedad renal. Y otras comorbilidades más frecuentes también acá, como son la enfermedad ósea y un mayor riesgo de cáncer. Con esto terminaríamos entonces este capítulo del artículo. Esperamos que les haya gustado y como siempre, son ustedes quienes deciden cuál es el artículo que revisamos en 15 días. Tenemos este artículo de criptococosis publicado en el New England Journal of Medicine. Y esta segunda opción, que es una revisión de enfermedad pulmonar intersticial difusa, publicada en el Llama también en este año. Nos vemos en 15 días. Antes de arrancar, tabaquismo, sílice, Epstein-Barr, luz ultravioleta. La luz ultravioleta, la infección por el virus del Epstein-Barr, la chica no puede ser. El sílice y el tabaquismo. La luz ultravioleta, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta. La luz ultravioleta. La luz ultravioleta.